La temperatura está apenas por sobre el cero, corre una brisa, se puede observar con el flamear de las banderas argentinas aquí en esto que es el palco que han armado como todos los años los veteranos de guerra de Malvinas porque Río Grande es la capital nacional de la vigilia, se autotitula así y ya está como aceptado también en todo el país de que este es el lugar más malvinero de toda la Argentina excepto, claro, nuestras islas irredentas y acá estamos cerca del mar, si nosotros nos movilizamos un poquito, por ejemplo, aunque está oscuro, aquí se ve la playa bueno, acá va a haber una especie de reconstrucción de lo que fue la recuperación de las islas Malvinas, el desembarco que también forma parte de los actos que hacen y a 540 kilómetros de aquí están efectivamente Puerto Argentino nuestras islas Malvinas. El clima que se vive aquí más allá del frío, más allá del viento, más allá de la llovina porque así es el clima en la Patagonia es verdaderamente muy caliente en el sentido de que esta gente lo vive con una emotividad especial, es un día verdaderamente esta vigilia, esta espera del 2 de abril se vive como en ninguna otra parte del país verdaderamente y yo en lo personal... Mario, sí, eso tiene que preguntar, Nico Buñaz que soy hace... Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Te voy a hacer una pregunta que yo personalmente conozco porque... te conozco de antes de nacer porque soy amigo de mi hijo Por familia, por cuestiones de familia Hace 37 años, ¿dónde estabas vos, Mario? Exactamente en este lugar también, porque estábamos cubriendo la guerra en el caso de tu padre estaba trabajando en Buenos Aires y bueno, a su manera y yo estaba como enviado especial acá en esta ciudad de Río Grande que es tan querida por todos nosotros los periodistas que nos tocó los pocos periodistas que tuvimos la posibilidad de seguir los acontecimientos directamente Es una ciudad que para que se gane este título de Capital Nacional de la Vigilia es porque la sufrió la guerra como ninguna otra ciudad del continente como verdaderamente acá había oscuridad por las noches con este clima... Yo te iba a preguntar eso, ¿cómo fue tu vivencia? ...bastante indómito La vivencia personal era de que todos los días nosotros estábamos pendientes por ejemplo, de la salida de las escuadrillas que despegaban rumbo a Malvinas a atacar la flota, por ejemplo, cuando ya se desató la cuestión bélica directamente la guerra propiamente dicha y bueno, en una hora y media uno sabía si volvían todos o volvían de una escuadrilla de cuatro volvían tres o volvían dos o volvía uno porque la verdad es que era una certeza de que todos los vecinos ya estaban anoticiados de que esta era la manera de enterarse de algún modo de cómo se vivía la guerra y esto quedó marcado a fuego también en todos los vecinos que participaban incluso siendo muy jóvenes en tareas en defensa civil por ejemplo, hoy estuve recordando con algunos de los veteranos mientras la cámara enfoca a los veteranos de guerra que están organizando que empezaron organizando esto y verdaderamente ahora es algo, un acontecimiento ya que toma ribetes nacionales yo te decía